Tenemos la luna... La luna, que es el satélite... ¡Alonso! ¿Por qué no lo cuento en voz alta? ¿Eh? Así nos reímos todos. ¡Alonso! Con la propia locura total de Bazooka, no vas a querer salir de tu cuarto. Descubrí tu premio doblando así el horóscopo Bazooka o en Internet. Y podrás ganar este increíble kit de inflables. Sillones, arcos, almohadones, portarretratos, pubs, sí, todo junto. Y además miles de Bazooka gratis. No volucurizá tu cuarto con Bazooka. ¿Se siente bien, Alonso? ¿Se siente bien, Alonso?